Vale Pues aquí estamos Acabamos de entrar Yo esto no lo he encendido Pero lo voy a encender Tú apágame las cosas, perra del infierno Que tengo cerillas Como seas tú Apágame las luces Que yo tengo las cerillas Hostia, la casica Ahora empezaremos Te falta la llave Te falta la llave Tenemos luz Vale ¿Es una estatua? Ah, sí Es una estatua Vale, vale ¿Qué te está rascando un pie? Madre, el amo hermoso ¿Me luces aquí o qué? ¡Uh! ¡Qué cosa más! Hostia, qué susto Me ha dado el león Digo, vaya perro más grande Joder A ver, vamos a encender la luz Si es que funciona Vale Bueno, antes de entrar Esto es muy grande Joder Si hay estatuas La cosa no era de intercambiar brazos ¿Eh? ¡Uuah! Kalesi ha estado aquí ¡Qué guapada! ¡Qué chulo! La cosa es ¿Cómo coño? El tío de esta De este personaje Ha conseguido todo esto Eso es un mamut Bueno, lo parece Pero esto es como Esto es un dragón A ver eso No hay luz aquí Ah, sí Es que no somos ricos En cerillas precisamente ¡Qué chulo! Las estatuas ¡Qué chulo! Bueno, realmente No sé lo que es Parece un mamut Entonces ya vamos a encender Las velas De momento Vamos a inspeccionar Todo lo que tenemos aquí Mira, una hoja Vale, tú sabes dónde buscarlas Pero yo no ¡Guau! ¡Majete! Así que son raras Más estatuas Vale En teoría Por aquí De momento Nada Pues nos vamos Hasta la luz Cosa más extraña De sitio Joder Con apagarme las luces Que ya no sé Ni por dónde iba Vale Necesito la llave La señora Esta Majísima De antes Pero bueno Abre Esta casa Está llena De niña Mierda Niña Mierda Esta Está súper Consumida ¿No? Lo siguiente Es que si no No veo ¿Qué pasa? ¿No hay nada más? Vale La puerta está cerrada Encuentro la llave Vale A ver De momento No sé muy bien Lo que tengo que hacer Joder Está la luz Vale Esta es una sala No te preocupes Que ya lo descubriremos Muchacha De momento No me da Para interactuar Con nada ¿Eh? ¿Por qué? No Ahí a ti No te puedo coger Nada ¿No? Uy Hemos abierto Aquí La llave Pero antes No estaba la llave Aquí ¿No? Cuando hemos mirado La carta A ver A lo mejor Es de esta puerta Pues sí A ver Déjame pasar Y luego te cierras Está la luz Madre El amor Hermoso Madre Mía No pretendas Que yo ordene Estas cosas No Como no hay interacción No me deja Por aquí tenemos Más estatuas Que chulas Un poco siniestras Un poco siniestras Vale ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué quieres que haga yo aquí? Tengo que buscar una llave Ah, mira Pilas El suelo No tenemos cartas No tenemos nada ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Has sido aquí? Estoy escuchando ruido Pero no sé dónde es Aquí no es nada De momento que yo sepa A ver Tampoco Madre El amor hermoso Aquí no se enciende Nada Tampoco Una llave Necesito Una llave Ay, mira Pilas Ya tenemos Uf No la puedo coger Ay, no la puedo volver Ah, sí Vale Vale Entonces me estás diciendo Que tengo que cambiar Las máscaras Vale Creo que ya sé lo que quieres Son todas las máscaras iguales Menos estas A lo mejor Puede ser que sea aquí Porque si veis la forma Me encaja Pero esta no encaja aquí ¿No? No sé Que no sé dónde Las estoy poniendo Las estoy poniendo ¿Vale? Oh Oh Oh, qué bien Oh, qué bien Oh Uy, que me choco Pues sí que era Que ves lo que teníamos que hacer Es que veía tantas máscaras Y yo ya había visto Unas sombras raras Pero no sabía Si es que Encajaban así O no encajaban Niña mierda No me muerdas, eh No me muerdas Ande amo Pues porque me he dado cuenta De las máscaras Que si no Nos quedamos ahí Doscientos siglos, eh ¿De la luz? Lucecita Lucecita Esa sombra Esa sombra de ahí delante No sé yo Esperala otra vez Hola, niña mierda No te escapes ¿Qué es? Me sigues ahí, eh Qué hueco más raro, ¿no? Uy, joyas Me la llevo Me la llevo No sé para qué Pero me la llevo Pero no hay puerta No hay nada aquí Vale, tengo un diamante Que tenía la estatua esta ¿A quién se la tengo que dar? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Que aquí no había Aquí no había puerta Mira, hay más Otra vez el señor siniestro este Ay, mira, una llave Nada Ay, leche Ni saltar me deja ¿Y qué hago yo con esto? Que yo me he llevado el cristal Y realmente no sé ni para qué Madre mía Madre mía Madre mía Que no sé qué hacer con Las joyas Ay, tenemos aquí papeles, ¿no? No me da sin... No puedo La puedo dejar Sé que estarás tocando, fantasma Pero... Para que te cita un rato Anda Tú, ¿qué? ¿Qué hago con esto? No puedo hacer nada Buah, qué ruido más raro Esa puerta tampoco estaba ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Oh? ¿Para qué es esto? A lo mejor tengo que ir recogiendo todos los... No sé muy bien para qué No sé muy bien para qué Otra vez aquí No me deja cogerlo Verde Rojo y amarillo Buah, pues de aquí no vamos a salir en la vida Porque yo esto sí que lo llevo fatal A ver si puedo ir a por los otros No, en serio De nuna en nuna no Vamos a estar dando vueltas aquí Vamos a ir a ver Ok ¿Qué? 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 1, 2, 3, 4 y 5. A ver un momento. A ver un momento. O sea, ahora solo tendríamos que intentar que el rojo... ¡Hombre, por fin! ¡Ay, madre mía, pero no hemos pasado mal, eh! Madre del amor hermoso. Con los cristalitos de los cojones. Con lo menos hemos salido. Ahí sigue la niña del exorcista. ¿Qué más? No tenemos nada por aquí. Nada de nada. Ahí hemos venido. Ahí está la sombra de la niña. Cámbiame de sitio, por Dios, que los cristales me han puesto loca. Por favor, qué estrés.